Cuando el diálogo fue suspendido en 2019, una de las condiciones era que libraran a todos los prisioneros. ¿Cuáles son las condiciones ahora de parte del Estado colombiano para entablar estas negociaciones? Tal vez un cese al fuego que hemos visto en las últimas semanas información de varios grupos, anunciándolo y no de parte del ELN. Y por otra parte, ha habido informaciones a lo largo del año sobre supuestos enfrentamientos con disidencias o miembros activos del ELN en territorio venezolano, y se ha informado equivocadamente en varias ocasiones sobre bajas o muertes de guerrilleros. ¿Qué información puede usted dar condensada a lo largo de 2022 sobre este tema? Muchas gracias. Podemos hablar desde el 7 de agosto, cuando este gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez tomaron de la decisión, a través del diálogo, de construir los escenarios precisos y de transformación social. Este diálogo parte de una condición de respeto a una historia, a una memoria de una organización y parte también del respeto a la Constitución del 91 y todo lo que allí se consagra en relación con los cambios y los derechos de los ciudadanos de Colombia. Las condiciones están ahí. Ese es el marco de nuestro diálogo. La transparencia. Cualquier cosa que se acuerde es entre las partes. Y lo que se va acordando, se va cumpliendo. Hemos cumplido con los protocolos, con las responsabilidades que el gobierno, el Estado colombiano suscribió, y estamos en esa fase. Y esto genera una confianza importante para entender que el diálogo no puede ser una retórica. El diálogo en sí mismo debe expresar los cambios y esta delegación de paz nos ha expresado y nos ha dado elementos de profunda confianza. Esos elementos de profunda confianza tienen que ver con la libertad de varias personas que estuvieron privadas de la libertad desde el 7 de agosto hasta el día de hoy y que estaban bajo su poder. Hay una evidencia de desescalamiento de sus actuaciones en varios territorios de Colombia donde ellos operan. Es evidente, además, la decisión de evitar confrontaciones armadas que posibiliten no solamente una adecuada situación de mejoría a la población colombiana, sino incluso el valor supremo de la vida para todas y todos los colombianos. El respeto a ese derecho de la vida lo hemos constatado también durante estas semanas de gobierno. Bien, agradecemos a Héctor Pereira. A continuación, Eligio Rojas, del diario Últimas Noticias. Buenas tardes. En el pasado, los diálogos entre el ELN y el gobierno, los distintos gobiernos de Colombia, se han interrumpido por el tema de la liberación de secuestrados. Precisamente usted acaba de tocar el punto. Me gustaría que precisara cuál sería la disposición del ELN, la que ha captado el gobierno de Colombia, la disposición del ELN para, digamos, trabajar ese tema de las liberaciones de las personas secuestradas, si pudiera abundar en ese punto. Muchas gracias. El punto central de este diálogo es la participación de la sociedad colombiana. Con ella se construyen los cambios que Colombia necesita. Y ese es un punto de acuerdo sustancial en este proceso. Y esto significa, además de medidas humanitarias, asuntos que lleven a evitar nuevamente el sufrimiento de muchas familias colombianas a la consolidación de una democracia justa en lo social, ambiental y económico. Ese es el propósito. Bien, agradecemos a Ligio Rojas. Invitamos a Gabriela González de la W Radio. Buenas tardes, comisionado. Que quisiera, bueno, primero preguntarle si pudiese especificar el tema del cese al fuego bilateral. Si esto ya inició y si todavía no ha iniciado, ¿qué se requiere para que esto inicie? Y si pudiese darnos una precisión, el acuerdo habla de reiniciar los diálogos en noviembre del 2022. Si hay alguna fecha estimada del mes de noviembre para eso. Y de estas sedes rotativas, ¿cuál sería la primera sede para ese primer encuentro? Gracias. Sobre el cese bilateral. Estamos en una fase de construcción de confianza. En su momento, según lo que se acuerde en el reinicio de la mesa de conversaciones, el gobierno conoce, el gobierno, perdón, la sociedad colombiana y el mundo conocerá los avances y las decisiones en esa materia. En relación con el... La fecha de noviembre, si tienen, si se puede adelantar algo y la sede donde se realiza. Tenemos un estimado y una aproximación. Este periodo que se inicia... ...y esperamos llevarlo a feliz término para que en noviembre podamos dar a conocer públicamente el reinicio de las conversaciones. Lo importante además es que partimos de lo ya existente, partimos de lo ya pactado. No nos estamos inventando nada. Y el desarrollo de esta conversación tiene el propósito de ser eficaz y ahondar en transparencia y en eficacia los asuntos problemáticos. Bien, gracias a Gabriela González de la W Radio. Vamos a llamar a Ana Rodríguez del diario El Tiempo. Buenas tardes, comisionado. Quería preguntarle, aunque pudiese parecer obvio, pero ¿por qué Venezuela como intermediario? ¿Qué los acercó al gobierno venezolano para esta oportunidad? Aunque ya sabemos un poco el registro y cómo Venezuela ha participado. También usted hablaba que la sociedad colombiana ha sido partícipe de impulsar este nuevo proceso. ¿Qué quieren los colombianos esta vez? ¿Cuáles son los incentivos para este nuevo proceso de diálogo? ¿Y qué quiere alcanzar el gobierno en esta nueva negociación? Y si pudiese detallarnos un poquito el lugar, que quisiéramos saber el lugar de la próxima negociación. Gracias. Venezuela no es ningún intermediario, como tampoco lo es la República de Cuba, ni lo es el Reino de Noruega. Ellos son garantes. Y ese ejercicio y desarrollo y rol de las garantías es el que se viene aplicando a partir del reinicio del reconocimiento de una delegación que estaba en la Habana, Cuba. Y lo lamentable que ocurrió durante más de cuatro años por la imposibilidad de avanzar debido al desconocimiento de los protocolos pactados con esta guerrilla por parte del Estado colombiano. En su rol de garantes, lo que se ha hecho es reactivar ese papel, reconocerlo, pero no son ningunos intermediarios. Son garantes de la palabra del gobierno, de la palabra del ELN y de lo que se acuerda entre las partes. En relación con el lugar, estamos en aproximaciones y la definición. Cuando tengamos definido, todas y todos ustedes conocerán. E insistir, la participación de las mujeres, de los jóvenes, de las comunidades de base que siguen padeciendo las violencias y de los más amplios sectores de la sociedad es lo que alimenta este proceso hacia la paz. Gracias. 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 Gracias.